...manifestación a favor de la sanidad pública andaluza, donde se ha visto tan deteriorada por el gobierno de Moreno Bonilla, tanto en la anterior legislatura como en esta. La pandemia, cuando nos azotó, era una oportunidad para aumentar el personal sanitario, para reducir la ratio de pacientes por médicos o médicas de cabecera, y el gobierno de Moreno Bonilla, en vez de tomar esa dirección, ha tomado toda la contraria. La de su privatización, la de su desmantelamiento, y desde nuestra formación política, lo que apostamos, sin lugar a dudas, es por fortalecer, de una vez por todas, la sanidad pública andaluza. Que no tengamos que esperar dos semanas para que nos vea nuestro médico de cabecera. Que los médicos de familia tengan el tiempo suficiente para atender al paciente, para que puedan dar un diagnóstico certero y adecuado, y para que puedan trabajar con tranquilidad. Queremos contratos más largos para el personal sanitario. Queremos que el personal de administración tenga más facilidades para desarrollar su trabajo, y sobre todo también para que se eliminen y se reduzcan las acciones violentas contra el personal sanitario, porque todo esto ha derivado en una frustración en la ciudadanía, que por desgracia muchas veces deriva en agresiones al personal sanitario. Por lo tanto, a la ciudadanía le estamos diciendo de una vez por todas a Moreno Bonilla que basta ya del deterioro de la sanidad pública, que hay que fortalecerla, que tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno que se preste y por lo tanto nos van a escuchar. Vamos a estar gritando día tras día para que la sanidad pública andaluza esté en el lugar que corresponde. Bueno, pues aquí vamos, fijaros cómo va la manifestación. Sigo grabando porque me ha dicho mi amiga Vicky que no sabía cómo pararlo. No pasa absolutamente nada. Vamos a echarnos para allá, espérate. Echaros para allá. Fijaros cómo está toda la manifestación. Cogemos aquí un segundito. Está aquí Juan Antonio, Dani Morano, esta gente de Hueto. Nos estoy transmitiendo un vídeo en directo. Es un directo. Miguelillo, pública, sanidad, pública. Y tengo a Miguel, Lola y combustible. Por aquí están mis padres también. Mi hermana se defiende. Y está toda Gran Vía a barrotar. La sanidad no se defiende. La sanidad no se defiende. Hola, venido a esta viada, está con Globo. Yo he venido preparada, haciendo el fruto. Ahí, ahí, ahí. Bueno, y le mandamos un saludo muy grande a Sole. Sí. Que la verdad que ella querría estar aquí con nosotros. Sole, no veas lo que te estás perdiendo. Ya te he mandado un fotito. Te queremos, Sole. Te queremos, Sole. Que te echamos de menos. Bueno. Vuelve, vuelve pronto. Hasta luna, cariño. Hasta luna, cariño. Y fíjate cómo está. Es que está a barrotar la ciudad esperando y defendiendo nuestra sanidad. Como hemos dicho anteriormente, es inconcebible las condiciones laborales por las que está el personal sanitario. Y sobre todo tenemos que ver que la sanidad pública es lo que no ha salvado en esta pandemia. Y por lo tanto tiene que ser la joya de la corona. ¿Verdad, Lola? El tema. Lo que no ha salvado la sanidad de la pandemia, ¿no es verdad? Anda, si no llega a ser por eso. Si en esta pandemia está Rajoy, qué lástima de nosotros, todos. Qué lástima. Bueno. Qué buena diferencia hubiera sido. Pues que hasta el día de tiempo todavía venía la manifestación. ¡Nos vemos!